La diputada, tiene la palabra el diputado Caban Díez. Gracias, Presidente. Bueno, yo creo que nos encontramos ante una sesión donde cada uno de los diputados y diputadas que fueron hablando previamente, podríamos decir que están en el mismo sentido. Y yo también me voy a referir a algo que está en el mismo sentido y que tiene que ver con la esencia del Estado. Es decir, qué es el Estado para un conjunto de actores o para un conjunto de fuerzas políticas, sociales, culturales. Para nosotros el Estado es cuidar, el Estado tiene que cuidar. Son las políticas de cuidado las que tiene que implementar el Estado para con sus ciudadanos. Entendemos y sabemos que estamos en el marco de un proceso de individualización muy importante. Acá en el mundo, y yo creo que el gobierno se hace eco de ese proceso de individualización. Por eso apunta a lo aspiracional o al esfuerzo personal, sin contar con lo que es una sociedad o las políticas de cuidado que tiene que emanar del Estado y que tiene que promover el Estado, el Estado promotor de esto. Por eso yo me voy a referir a lo que son las políticas de consumidores vulnerables, que es el proyecto que pretendía tratar en el día de hoy si hubiésemos tenido el curo insuficiente. Los consumidores vulnerables que está establecido en el proyecto en el proyecto que yo presenté, se refiere a aquellos que tienen mayores de 60 años, hombres y mujeres mayores de 60 años, y aquellos que tienen discapacidad, ciudadanos con discapacidad, que de per se son ciudadanos con mayor grado de vulnerabilidad por su condición de movilidad o su discapacidad específica o por la cuestión etaria. En ese sentido, estamos en un marco donde hoy no solamente las empresas se sienten con licencia a vulnerar derechos de trabajadores, por eso se refería el diputado Recalde a este proyecto de ley, sino que también el Estado, ante el corrimiento de su rol como protector, en este caso las empresas y también comercios o actividades que tienen una relación con un cliente, con un consumidor o con un usuario, también se sienten con licencia a vulnerar derechos. Y esto no es nuevo, no nos vamos a escandalizar porque creamos que esto empieza con el gobierno del presidente Macri, sino que tiene obviamente muchos años y que a veces son las leyes del mercado, que justamente es el Estado que tiene que regular esa relación de dispar que existe entre una empresa y entre un consumidor. Por eso nosotros como proyecto apuntábamos a esto. Pero quiero enmarcar que creemos que estamos en el mismo sentido porque tanto lo que dijo la diputada Soria de un Estado que no protege a sus ciudadanos y directamente los mata, o como lo que dijo la diputada Roberta en relación a una ley de salud, de cuidado de aquellas mujeres que tienen trombofilia, me parece que esto también está marcado eso, las políticas de cuidado. Vamos a insistir porque creemos que el Estado tiene un rol fundamental que es el de cuidar a sus ciudadanos. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.